Muy buenos días, ciudadano presidente de México, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Mi pregunta tiene que ver, ciudadano presidente, con la lucha y combate a la corrupción es tan grande y arraigada en nuestro país aún, que sin duda necesita de ejemplos de escarmientos. Y todo parece que el señor Emilio no va a tocar la cárcel, va a tener una pulsera que lo identificará. Voy a preguntarle, presidente, para Emilio Lozoya y su círculo de mafia, ¿la ley a secas o la justicia y la gracia para este personaje, presidente? Y en este mismo sentido, ¿los 111 contratos amarrados en las rondas petroleras están en riesgo? Y también si con las declaraciones de Emilio Lozoya se podría dar pie a una contrarreforma energética. Es mi primera pregunta. Lo que yo sé es que está sujeto a proceso. Creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones, porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación. La corrupción era delito grave, señor presidente, hasta ahora. Sí. ¿Va a ser? Entonces, por eso considero que es esta decisión que toma la fiscalía. Está sujeto a proceso y va a seguir declarando. Bueno, tiene que informar, ayer habló de que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento. Cuando utilizó un término, creo que es su abogado, utilizó una frase sobre poder, a ver si la encuentras. Porque es muy interesante, hablando de la maquinaria del poder, a ver si la he encontrado, porque me llamó la atención. Está bien formulada, es como una especie de asociación delictuosa, o sea, pues esto es lo que hablo, de la red de complicidades, de componendas. ¿Cómo? Aparato organizado de poder, esa es la que me llamó la atención. Entonces, hay que esperar a que termine todo el procedimiento. No afecta a los contratos, nosotros hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos, las rondas, los más de 100 contratos que se entregaron durante la reforma energética y vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley. Si se requiere una modificación a la ley para devolverle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la Nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional, pero hasta ahora no, lo estamos contemplando. ¿Sería contrarreforma? Sería pues regresar a lo que había con ajustes, desde luego, con la nueva circunstancia, al dominio de la Nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de la anterior reforma era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nosotros pensamos que con el actual marco jurídico, y además ya inició el proceso de rescate de Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay una revisión de contratos, que no tienen que ver con estos, sino en donde se considera que hubieron abusos, compra de energía a empresas particulares a precios elevadísimos, la entrega de subsidios a estas empresas, lo que no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, vamos a revisar esto, pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año, que es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con el marco jurídico actual, tres años. Si hace falta hacer la reforma constitucional, la emprendemos en la segunda mitad del gobierno. Esto tomando en consideración que vienen elecciones el año próximo y luego la revocación del mandato en el 22. Pero si ganamos la revocación del mandato, es decir, si la gente dice que yo me quede, que no renuncie, pues entonces sí veríamos si se necesita lo de la reforma constitucional, sobre todo para dejar amarrados los cambios para que no se dé marcha atrás, que podamos dejar todo consolidado y que les cueste trabajo, como decía el presidente Juárez, que avancemos para que cuando se tenga la mala suerte, el infortunio de perder, que lo avanzado sea tanto que les cueste trabajo retrogradar, es decir, que no sea fácil. Por ejemplo, que todo lo que podamos quede en la Constitución, que sea reforma constitucional. ¿Para qué? Para que se requieran dos terceras partes de la votación del Congreso para hacer un cambio. Por eso estoy muy contento que se logró la reforma al artículo cuarto de la Constitución y para quitar las despensas, las pensiones a los adultos mayores, pues sería imposible porque se necesitan dos terceras partes. Eso ya el conservadurismo no lo va a volver a ver, ya no. Claro, no se puede decir que no regrese el conservadurismo porque después de lo que hicieron, cuando fueron a buscar a Maximiliano, se pensaba, triunfa la República, triunfan los liberales y se pensaba que ya no iba a haber conservadurismo. Bueno, pues regresaron con Porfirio Díaz. Eso es lo que comentábamos, las ideas no mueren, ni las ideas liberales ni las ideas conservadoras, ahí están. Entonces, sí tenemos que buscar que quede, todo lo que estamos haciendo, que quede asegurado, que no sea fácil ni echarlo atrás.